Me pongo aquí, sin duda, para que veáis que no está en la misma altura Tira la caña, mañas crudas y yo creo montañas con mis estructuras Segreje es el que está reemplazando a Sweet Pain Ese es el sardinito mío Contra Jesús L.C. que es el de la liga Está incómoda, se va a sentar nuevo Contra Jesús L.C. que es el que está en FMS Vamos a ver cómo le va Este es el que, vamos a ver si tiene el nivel Jesús es el que yo le digo que es otro escone El de gafa, el de verde No era ese Otra vez hicieron emprendimiento Que emprendimiento, es limpieza que era, limpieza Tu rival Que yo le decía que es otro escone Yo lo veo a ver es que no Ah ya ya, ese es vieja guardia también No sé si tanto vieja guardia pero ya no es un nuevo pues, él ya estuvo en barrio nacional Pero ese otro parece un chiquitito También lo patroinaba Que esa, a ver Estoy completo, estoy pletórico Ella llega a un peto Y esto es anecdótico Si yo te gano Sería un golpe histórico Y a Jesús le gano Y cambio el orden cronológico Tiempo Cronológico Este niño con atroz da pena Es precoz da pena Se le acaba el tiempo del reloj de arena Ok Por Jesús Antes y después de Cristo Y por eso hermano Yo si soy una letra En la peli de Intime En la letra Porque inviertes su tiempo En usar la muñeca Ok Mi hermano El tiempo se lo apropian al humano Pero con mis momentos Yo lo he cambiado Está en la edad de pavo En un minuto En la ciudad del cabo Diego Tú eres un noruego No ruego demasiado Vienes luego Y lo hablamos No me hables del tiempo Soy un viento inhumano Capaz de destrozar Hasta tornado Madre mía hermano No tiene ni una ovación No ha clavado una Y piensa que me ha clavado dos Invistiendo el tiempo Dando la vuelta al reloj Podías acabar haciendo Lo que hago en mi posición Es que está claro hermano Y soy sincero Sigo el camino del guerrero Use de espada Como escudo Del cuevo del compañero Y para ganarla él De espada El minutero Él es un herrero Yo un guerrero Me lo como como un polo primero Yo paolo guerrero Piñero tiempos nuevos Y atleta Esto planeta Para marineros Se te acaba el minutero Yo soy minúspero Te gano sin ningún pero Te inducimos Con un piso luego ¿Quién hace esto? Necesita más tiempo A ver quién lo demos Estilo La está dejando caer Sí, al final Pero yo siempre la clavo en el momento Pues no es correr Siempre es llegar a tiempo ¡Oh! 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 Nunca hermano Y eso está claro Lo sé Él adorna Pero yo pego ¿Sabéis por qué? Porque el Casio No va a hacer un role Aunque crea él Casio, roles Pasa algo muy Mera vuelta Que construye mejor el día azul Pero al final Se le cae Mientras que el otro Todo el tiempo La termina bien Y tiene más fuerza Le hace la estructura Súper bien Pero no sabe darle La definición Y la terminará bien Y se vuelve muy fácil Muy tranquilo Pero si la terminara bien Sería súper bueno Y si le metiera un poquito más Como de power Esa cae Sí, se la doy a Jesús En ese momento Claro Sí ¡Tres, dos, uno! Esto es fácil Él adorna Pero no asegura Y yo siempre pego al cuello Con rima cruda Lo siento, se cree Que esto es la batalla más dura Pues yo tengo impacto Para partir estructura ¿Qué es? Eso es Que estructurota Eso es el dolor El suelo finge ¡Aaah! El suelo finge Esa es la realidad Con la terminación de él Me la acabo de abrir Surna al mar Es más La hablé para quedar Pero viendo esto a nivel Y aun queriendo Él no puede darme más ¡Aaah! Es aburrido Lo típico Yo con sonido Con sonido lírico Sonido lírico ¡Aaah! Este es soporífero Y yo nadal Bajo enfo con Wimbledon ¡Aaah! Ok Yo veo así como Muy bien Porque ya siempre ha pasado Que la calle bonita No es las luces La calle la hace bonita La gente que te acompaña ¿Cómo es? Me pongo aquí Sin duda Para que veáis Que no está en la misma altura Tira la caña Mañas crudas Y yo creo montañas Con mis estructuras ¡Aaah! ¡Aaah! Se creció Sí, sí Va para arriba ¡Sí! ¡Sí! ¡Parse! ¡Qué vocabulario! Tiene... ¡Sí! Y con la frase Lo aseguro En el digital Pero yo sí suelo duro Pues no me llega Y yo soy un disco duro ¡Aaah! Dice lo aseguro Mi frase es puro Y este no hace uno ¡Aaah! La rima en base al cubo De la follada La censuro Es una forma muy diferente De jugar con las palabras Es mucho más métrico Puras estructuras Para mí este se lo gana Segreyes este round ¿Por qué no te va ganando? Jesús se le hace Primer round Segundo round Segreyes Lo mismo que el anterior ¿Puede ser? ¿Será que él sí se lo alcanzó? No se va a mader Pues es Segreyes O sea, el curado Determina que el segundo round Se robaron Segreyes Sí También podía hacer réplica No sé quién votó réplica Además que alguno votó réplica Es que se creció Se subió Jesús se confió Se confió Jesús se puso a decirle En el round cuando empezó Tú la decoras mucho Pero yo soy contundente Muy cierto Y ese pelaito Para arriba Tal cual Sí le pasa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.